Gracias, señor alcalde, porque en tan corto tiempo de su gestión nos ha demostrado resultados positivos que todos esperamos. Es en verdad esperanzador y emocionante y estamos ansiosos de recibir a nuestros títulos. Es un verdadero privilegio ser testigo y compartir con cada uno de ustedes la entrega de los títulos de propiedad que han anhelado durante muchas décadas. Hoy se termina ese peregrinaje, muchas veces humillante, que han tenido que soportar para poder conseguir el título que les acredita ser legítimos propietarios de ese pedacito de tierra, de ese terreno, de esa casa. Gracias.